hola chanchitas y chanchitos bienvenidos al canal los mi nombre es yesenia y hoy les traigo un nuevo blog voy a buscar a la cami pero antes voy a hacer mi rutina de casa si chanchitas voy a buscar a la cami pero no sabe a qué hora le dan el alta me dijo que en la tarde tipo 3 yo creo me imagino que es raro porque siempre lo dan a las 12 en alta a lo mejor para ella eso no es tarde es temprano entonces la voy a ir a ella me va a avisar para ir a buscarla cuando ya esté lista yo voy para allá pues estoy aquí a 10 minutos pero ya son van a ser la 11 y todavía no me levantado porque tengo flojera y aparte que está como el día yo yo lluvioso así como nuboso como para estar acostado para el día pero yo tengo que hacer ejercicio porque ayer no hice recuerden que en el blog de ayer no hice y ahora sí voy a hacer y qué más tengo que hacer hoy no cocino porque me quedaron lentejas y me quedan tallarines así que ahí voy a ver qué le dieron ni que como yo y también hoy sí quiero hacer los muffins porque tengo las manzanas y quiero tener cositas dulces para comer que en el súper no quise comprar galletas nada de eso aparte que hay muchas golosinas del cumpleaños anterior guardar la escondida y el cumpleaños renato se viene voy a tener más golosinas que voy a tener que seguir escondiendo bueno la mochila del renato venía del cumpleaños llena de dulce se lo escondí todo así que en caso de emergencia y su cosita pero no no para que estén comiendo ahí todo el día no 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 así que eso me voy a levantar para que hagamos ejercicio levántese levántese al tiro chanchita miren que después no creo que anden llorando ya mi güerita estoy lista me puse una polerita no me puse nada polerón como está así nublado o sea como para llover no hace tanto frío cachai miren me puse mi calcita que los pueden ver en jesse love ahí les dejo la cosita siento como que estoy más fraca porque hoy día y le dije que yo estaba ayunando pero igual como como todo lo que decía guarda abdominal como bueno yo les dije que mi objetivo más en la guatita está la que a mí me incomoda la guatita el trasero mira no yo no me esfuerzo por tener trasero porque nací así y moriré así no puede endurecerlo así pero jamás voy a pretender tenerlo así tendría que operar o no sé por qué yo intentaba pero ya ya no ese no es mi objetivo cachai mi objetivo es la guatita la guatita de los bebés ahí estoy paranormal y tengo esta guatita y aquí un poco acá abajo ya vamos a hacer el calentamiento primero que dura 10 minutos de hindi cual es el que veo yo hola a todos que tal yo soy patria jordan y hoy os traigo una rutina de calentamiento vamos a hacer el calentamiento tres ¡Gracias! 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 El rato empezó a llorar Mira acá está tu cuaderno, hijo, mira ¡Oh! Todas las cosas que hay acá Toma un poquito de agua Ya mis güeras, ahora voy a hacer abdominales ¡Ah! Se ve toda la cama desorden ahí Voy a poner acá ¡Acá te puse mono! ¡Ya güeras! ¡Vamos que se puede güeras! ¿Cómo van ustedes? Mándenme mensajito y foto por favor en Instagram De que si ya empezaron rutinas Y cómo han estado, cómo se han sentido Y si después quedan prendidas o quedan derrotadas En un segundo de derrope y después ya te activas Pon un poquito de agua Y ahora me voy a poner, voy a hacer lápiz y me voy a ir a bañar Y ahora me voy a poner acá Y ahora me voy a poner acá Y ahora me voy a poner acá ¡Gracias! ¡Ay, te apete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a echar a fuego un poquito. Está como chispeando así, no, todavía no cae su nubá, su nubá que habían prometido, desde el lunes que están prometiendo. ¿Dónde está el piso mojado? Pero yo no sentía ni una nubá. Se ve bonito así. ¿Y ahí está la Trini en clases? ¿Qué? 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 Ahí estoy yo. Ahí está el Renato. ¿Ah? ¿Cura? ¿Cura regüe? C-U-R-A-H Ah, no. Sí, está bien Entonces voy a preparar desayuno Mientras Pero no me grites Si voy a prepararme para mí ¿Quieres comer avena? Ay, este niño me está atropellando con el coche Adiós, ven Ay, ¿quieres comer avena? Ya, entonces vamos a hacer avena hoy día A mi juegas Ay, la actualización de que El gorro, póngaselo porque está Hace frío, está oscuro, espérenme Ya a mi juega le encontré una posición Pero no a ver, no importa que no vean la cocina Un poquito para allá, a ver Están al lado del hervidor Así que ahí, ahí están más o menos ¿O no? Más o menos, ya Saqué todo ahí, saqué Esta es la juguera Saqué la juguera, saqué Esta cosita de los palitos ¿Qué es mi bebé? Y ahora vamos a hacer avena Ya voy a preparar las avenas, chicas Porque ya Ya Algo, algo ven Algo ven ahí Tengo que hacer un orden Porque Para organizar bien la Voy a organizar bien la cocina Me voy a instalar a mí La luz Y vamos a usar esta leche de almendras Ayer hice en la tarde de 11 Leche con plátano Pero de esta No la sintieron Yo nomás Porque yo estaba así ¡Qué rica! Lo único malo Que es más cara Pero Igual a veces A largo plazo Es mejor gastar un poquito más O no gastar en otras cosas También También lo he pensado Que a veces uno Uno llora Que es caro Que es caro Pero para gastar otras cosas No llora y nada Entonces Mejor Espera Voy a ver a mi hijo Renato ¿Dónde está el Renato? ¿Está viendo mono? Ah, ya Espérenme ahí Está viendo mono el bolbito Ay, no les dije nada Por la actualización De la Cami Me escribió De que A lo mejor No le daban el alta Ahora Temprano Siete y media Puede ser Siete y media De la tarde Encuentro extraño Eso Yo creo que se la van a dar Mañana Porque tiene que cumplir Cierta hora Para que le dé Cuarenta y ocho horas Creo Y yo creo que le van a dar Mañana el alta Pero Lo que estaba pensando Que ahora voy a grabar Hasta acá nomás El desayuno Y Este video Lo voy a dejar Ustedes ya lo van a ver A lo mejor Lo voy a dejar Cuando ya vea la Cami Si no es hoy Va a ser mañana A la mañana Entonces ahí le grabo Y en la tarde Lo edito y lo subo Eso estoy haciendo Chanchita Si ustedes están viendo esto Eso hice Ya para que ustedes Puedan ver en este video A la Sofi Hecho mi güera Ya Estoy echando la lechecita Vamos a echar Toda esta leche Porque ya no me queda Y voy a comprar Más de estas chicas Definitivamente Voy a comprar La mitad de Soproles De la que siempre Compro Y la mitad de De la almendras Y Voy a hacer aquí Un pocillo de avena O una salta Ah Está con naranja Que baja la barriga Ya A la trina En este platito Y al Renato En este Nomás Para el anillo Ojalá Venga Y Me voy a Me voy a poner La mitad del plato Nomás Pero a mí Porque a los niños No sé si les gusta La mezcla Y después Se lo doy A Renato De postre Ya Esto ya está hirviendo Así que Fija que está listo Apagamos Y vamos Preparando Los pocillos Y al Renato Queda muy rico De cucharas Me voy a dejar para mí Ya Entonces Se ve ahí El mío ¿No? Bueno Le haré un zoom Y vamos a poner Un plátano Todo está por la vista Eso ya está Más que confirmado Todo está por la vista ¿Quién viene ¿Quién viene por ahí? ¿Quieres con plátano O así nomás? Ya con plátano Para que lo pruebes ¿Ya? Ya Y ahora Le vamos Para el mío Le voy a echar Uy Estoy quedando pobre What the fuck Estoy quedando pobre De semillas Eso es como Quedar sin sal En este hogar De ella Ya Y un poquito de linaza Vamos a decorar Con la linaza Que lindo Que lindo Y Renato ¿Dónde se fue Ese bordo? Creo que Ya Entonces Para el trini Para el Renato Y me voy a tomar Un pencazo de agua Que tengo así Y me venía A tomar la pastilla Pero después Después Porque no me va a quedar Un sabor malo Con la vela Bueno Ya después Mmm Que da rico Con plátano ¿Sí? Es como Plátano Pero si hay encima Chocolate Eso Sí Ya Llévelo nomás Ya mis buenitas Yo no le mostré Mi platito Para que se motiven A comer así Miren Ahí abajo está la avena Y ahí está la avena Y todas las cositas Ya mis buenitas Ojalá que ya el próximo video O sea el próximo clip Venga la Sofí Pim Güeritas Vieron en este clip Vamos a ir a buscar A la Sofí Son las Dos de la tarde Almorzamos Full rápido Porque estábamos almorzando Y justo la cama Me avisa Que ya le dieron el altar Y vamos a ir Y vamos a ir Todos con los niños Y mi mamá Y tu gorro ¿Dónde está? ¿Dónde está el gorro? Renato Yo lo vi Que andaba Me puse el zorro De mi Tancho ¿Queréis llevar esa? ¿Por qué no echáis los figuetes ahí? Para que haya juguetes Que no En la casa delante La bolsita de figuetes ¿Qué echáis? Así que Yo ahí Bien Bien Con un oso Bien abrigador Me va a dar calor Pero ya no importa Tenía frío Así que Ya ahora vamos Ahí le voy mostrando Todo 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 Ya Vamos Tú a buscar A la Cami Almorzate Mami No Pero tú Me tomé una lechecita Custivada Ah Nosotros almorzamos Juntos estábamos almorzando Ah Ya Almorzaron rápido Sí Es que igual Se demora En la salida ¿Cierto? Eh Si se demora Pero me avisó Como a la una Ah Como a la una Y me dijo Voy a arreglar las cosas Mientras Y después Yo vi el whatsapp Me dijo Como a las dos y media Ah Y ya estamos bien Entonces Déjenme Ya vamos Jueras Vamos Juerita A buscar a la Sofi Eh Déjame llevar la cartera Ahí Para que no sea Chao ¿Qué? ¿Qué? Toda la villa Mi mami Despediéndose Toda la villa Podría haber sido Alcaldesa Mami Yo creo que tú Habrí salido de más Dejame aquí Y después El ascensor Bajaba Aquí la va Ay Ves con el Mami Se lo va Ya Ya ¿Ah? Nosotros no No íbamos al subterráneo Sí Yo la traje en el menos dos Con la cami Sí 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 He ido Pero me dijo Por aquí Por urgencia Que iba a salir Ah Ya mejor Por acá Entonces Entonces Hay que ponerle Que estamos A la entrada Guerita Fuera Vamos a buscar ahora A otro lado No viene nada atrás madre Vamos a ir a buscar A la cami A urgencia Ya Sí Venían bajando Venían bajando Ah Venían bajando Que espere el joven Tan amable Sí Claro Ya Dale Ya alegra Ya entonces Por urgencia No más Aclaro Acá estaba Más urgencia Más acá Sí Por amá Ya Es que como Dice urgencia No es por ahí No Es por la salida Ya Es que Esa es la que Conocen No más Los chiquillos A ver si no conocen Acá al costado Es que adentro Es para perderse Igual Ah tú viniste Por la Con la Camisa Pero yo vine Abajo No más Control No a urgencia De aquí Derecho Ah Ya tú Ahí Por allá Sal Sí La gimia Se estacionan aquí Está mal Estacionado Está mal Estacionado Porque después Uno viene de vuelta Para acá Se estaciona Ahí afuerita O aquí mismo No porque Vienen Ahora Ahora Van a ver A la Sofi Yanchita Pero ¿Me puedo meter Por ahí? Sí Por ahí Por allá Mi mamá Maneja Andaba buscando Estacionamiento Y le dije Ahí está La vuelta Y no Me doy vuelta No más Claro Si Le echamos A estar Encima Así que No es la Julita Rosé La Julita Bueno ¿Qué pasó? Están No sé Aquí no hay Uno Para Pero Está ahí No más Si uno Por aquí No más Si total Si viene El del auto Uno se corre Cae uno ¿A dónde? Ese de blanco Ah no Se estacionó Jeje Saluda a la Sofi Hola Sofi Aquí esperando A mi bisnieta Qué emoción Estamos estacionándonos Pero no hay Estacionamiento Es que hay en el subterráneo Pero No vamos a ir Para allá Pero y ahí No hay Estacionamiento Yo sacando Estacionamiento Crucío Presa de transporte De pacientes No pero Aquí Es que El viejito Quiere equipo Claro Habrían Tenían que caminar Todo eso Para allá No Renato Oye Tienes que grabar Mi cara Cuando yo vea Este va a estar No Si el auto Solo Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí ¿Qué mi amor? Igual Me dio calor Hace tanto gusto Aquí ¿Qué quieres aquí? ¿Sabes por qué Me dio calor? Increíble Pero cierto A mí igual Me dio calor Mami ¿Me puedo sacar El zorro? Sí Ya ¿Me voy a sacar ¿No? Ya Toma grabato Tómalo Léganse Mamá Ahí no están Adelante O atrás A ver Llegámonos Para acá Ahí viene Ahí viene Ya Ya Venga Venga Se mata Mira Mira la cama Mira la cama Ahí mira la cama ¡Gracias! 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 ¿Pudiste subirte? ¿No la pongo allá? ¡No, tía! ¡Métela debajo! Ese pelito lo va a ir botando todo ¡Es tan peluda! ¡Pero sabís que el Mati fue hecho y decía ayer pero después botan los pelos ¡Ahí va a ver el ojo! ¿Vamos a ver mono? ¿Quieres ver mono aquí? ¡Vengo, vengo! Voy a dejar aquí el cel un poquito para tomar a la Sofía ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Voy a tomar a la Sofía ¡El Renato no me deja tomar a la Sofía! ¡Renato! ¡Ven! 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 ¡Ya! Este es el primer intento ¡Jajaja! Después el segundo ¡La Sofía! Ahí está el nombre de la Sofía ¡No! ¡Ahhh! ¡No! Y el regalito de la Yeye que venía ¡Sí! ¡Muchos regalitos! ¡Oh! ¡Y ahí da vuelta las otras! ¡Todas a reignitas! Oh, ya pasó una para acá Tenía la esperanza Que viene un chocolate Un chocolate Te va a poner un polerón, hijo Te va a poner un polerón mejor, ¿ya? Ya, ya, ya Ya, voy a poner un polerón arreglado porque Vaya, pues, hijita, ¿viste? Salud, está afuera Ya, pero voy a poner un poleróncito, espérate Ahora lo voy a tomar Ahí te puedes, cajiste tu juguetito, tu juguetito ¿Tenía alcohol gel aquí? ¿Tenía alcohol gel aquí? ¿Tenía alcohol gel aquí? ¡Tenía alcohol gel aquí! ¡Tenía alcohol gel! ¡Tenía alcohol gel aquí! ¡Tenía alcohol! parece que sienta la leche se pegó un chanchito es lloroncita quiere ir tomando ya la trinco va a tomar mueve la lloroncita es como el chanchito a lo mejor está incómoda con esto es que le gusta el movimiento imagínense ella tiene otra voz me daba risa con la mía tú viste que cambia la noche hija mira para acá cuando son chiquititos bueno cuando grandes también porque yo andaba al ladito de mí hasta siempre si se da con la tía dice ella quiere que le diga tía tía si naquitrini dijo no quiero que me respete de chiquitita tía 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 para que se escuchen la si si la marty la marty no puedo poner el nombre porque a todos le decimos a la jessi mami jessi mami jessi mami mami jessi yo dije a mi es miedo que me dijera mami pero te dicen jeje yo prefiero jeje que quieres ahí está el venjita está muy emocionado el venjita a mi me toca mañana la próxima semana porque no no me hicieron a los 55 por eso la próxima semana a los 55 como se debe dan ganas de meterle el dedito ahí hola güeritas aquí estoy con mi nieta mis hijos todes me estaba tomando tetita muy tranquilita la sofi si Renato está comiendo aquí así que aquí estamos regaloneando a la sofi esta alveja se ha portado un sitio el venjita falta que la mude nomás pojo no te da cosa vaya a prender o no si es que hasta la jornada es muy chiquita que la tiene que aprender aquí que cosa quiere sale como algo de la chicha si y le va a salir de aquí de las tetitas por la hormona que tu le traspasaste me veo amarilla pelo amarillo que piensas que sentiste no sé pero la quiero tener en mi brazo pero como se pone a llorar se lo tengo que pasar alvejo a la cama que quiere puro tomar tetita después cuando tú vas saliendo y digo tía puede contigo no con tu amigo yo pañal vamos a botarle los chanchitos a la sucia ay cualquier uy no me había dado que esto ahora sacaste una cosita un brazo que le me quedaba un brazo 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 votó al tiro uno es buena para botar chanchito me contó el chanchito vomitamos chanchito y este noche nos ha sacado la luz ahora la siento es que la hacía muy despacio y me dijo la luz tan chiquitita la cabeza quedan allá tu juguete hijo no déjame botar los chanchitos un panchito un panchito ¿qué? no vamos a comer sí come conmigo come conmigo si por favor la niña no están pelando ella no están pelando si quiere venir con la cara ¿cuándo querís que venga? ¿qué día es hoy? mañana es cumpleaños al redacto le voy a comprar una torre chiquitita jueves el viernes el domingo yo creo que va a venir con hermano ahí después de que salgan 12 de cumpleaños para que quieran este no van a ir y yo creo que va a ser más frío sí vamos a perdernos todos los cumpleaños que cumpleaños el vacío es recuerdo están juntos todos los cumpleaños ¿cuándo está el cumpleaños? a ver ¿y este va a estar? el 25 pero se lo vamos a celebrar el sábado van a estar aquí en la casita yo creo que voy a gastar el otro año cuando tenga más defensa nos vemos el otro año ni para la playa vamos a ir este año pero tiene que tener defensa sí, pero ahí va a ir ¿cuánto va a tener? como siete meses en enero quizás los cinco meses lo lleve para el sur quizás ahí vamos a ir a hacer una vuelta aquí en coche pero a decirle a un viajitario no, me da miedo no, encima no, estoy recién después encima de los cuatro meses o quizás si no hubiera COVID todo sería ahí sí, no cierto, íbamos saliendo hoy día y la señora nos dice ¿ves esas latas que están ahí? y eran como unas cosas así de lata así como cubierta entera un cuadrado así ahí llevan los cuerpos con COVID decía igual muerto ¿va a que las traigan? sí ¿va a zorraja conmigo para que va a tomar algo con la... no, hijo no, hijo ya se relajó se relajó le falta andosa ¿qué pasa con la H? la fila ah, pero ahí está prendiendo ya, ¿no? sí, como que prende ahí, hijo pero tú, todo el tiempo siempre viene y ahora ya no, ¿y esto? una medallita una medallita no es como la que tienen ahí sí tiene la... se relajó con la abuela está tan chucha que ya no le importa que te diga la abuela yo no puedo decir ah jajaja oye, ¿qué te pasa? no, la risa no a gusto no, hijo hombre increíble anda a ver a la Yelly ¿qué está haciendo? dile, ya no vamos a ir, Yelly no, no la que ve cama, la cama gutta comía corte para comer no sé hay un cuerpo operatorio más importante sí bravo mamá mamá qué película ¿la chanchita no me ha visto con la sopina en casa? no ¿quieres ponerla? ya ya está mamá ¿Me parece? No me gusta y tanto, pero la cabrecita, es ahí. A la carne le pasa lo mismo cuando te tomaba a ti, ¿te acordás? Sí, para todo. A ver, a ver nada más. A ver. ¿No está hecha? Voy a darle la espalda un poco. ¡Mamá! Está muy alta. El pisito que te iban a poner ahí. ¡Mamá! ¡Mamá! Uno echa todas las chuchas del mundo. Saluda. ¡Mamá! 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 Ahí están. Esto le tenían a la camillita Sofía. Allí a el Benja le tenía Sofi, pero ahí la H guateó. La pila. La pila. Cualquier pila. ¿Porque usa dos pilas? Sí, cada una. ¡Mamá! 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 ¿Qué quieres? ¡Mamá! ¿Quieres más? ¡Mamá! Sí. Muchas gracias. ¡Muy bien! Hola, güeritas. Miren con quién estoy. ¡Ay! Me pica la nariz. Eh... Ya salimos de la casa de la cam. Llegamos a la casa. Mi chanchito me está esperando. Porque le vamos a dar una tortita al Renato. Porque vamos a cantarle cumpleaños igual mañana. Porque... Obvio, ¿no es cierto? ¡Claro! ¡Claro! No sé si para el desayuno o para la once. Yo creo que para la once. Para la once. Ya mañana voy a hacer día de pijama. Si, pues Bueno, a ver que tus papás que suban mejor A tantas compras Si Me estaba rascando el ojo Ya chanchita, ahora vamos a ir a comprar la torta Así que hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Denle like, suscribanse, compartan Comenten Y eso Nos vemos en un próximo videito Adiós Y ahí leo comentarios En el próximo video Si, porque esto es de ansio En el baby De alto movimiento Chao, chanchitas